¿Cuál sería tu reacción si las puertas del ascensor se abren y encuentras a Paul McCartney jugando un partido de ping pong con Jimmy Fallon? Una secuencia del programa de Tonight's Show mostró los resultados en una secuencia nueva que cada vez va causando más popularidad y se viraliza en Facebook. Jimmy Fallon ya tiene acostumbrados a todos sus fanáticos a realizar videos que se popularizan rápidamente en Facebook y otras redes sociales. El conductor de televisión norteamericano se unió al mítico Paul McCartney para jugar unas bromas a algunas personas en un ascensor. Cars de asombro, rostros de incredulidad y hasta lágrimas son todas las emociones que se pueden encontrar en el clip que ya fue compartido más de 8000 veces en Facebook. Me muero si me pasara esto, esto es increíble, solo este programa puede hacer este tipo de cosas, sensacional, lloraría de la emoción, tremenda sorpresa, son algunos de los comentarios de los fanáticos de Paul McCartney y Jimmy Fallon. Más noticias en MSN así luce Paul McCartney hoy. Galería de Grosby ¡Gracias!